De niña, de niña, muy gordita y muy traviesa. Muy gordita y muy traviesa. ¿A qué te gustaba jugar? La verdad, fui muy como muy marimacho. No me gustó jugar ni con muñecas. Más jugaba yo con los hombres, pistolitas, cositas así de niños, canicas. ¿Cuántos hermanos tienes? Ni una, soy hija única. ¿Eres hija única? ¿Y con quién jugabas? Con mis primos, bueno, la hermana de mi papá, con mis primos, con ellos son los que jugaba. ¿Te acuerdas cómo era la casa donde vivías de niña? Sí, de hecho es la misma donde estoy. Ok. ¿Cómo es? ¿Qué recuerdas? Es de dos pisos. Hay un horno en la casa de panadería. Tiene un patio, una cisterna, es de color, la fachada es, bueno, no tiene pintado, es este, puro block. Y este, ¿qué más, qué más? Pues... ¿Algún lugar de esa casa de niña que recuerdes más, donde te ibas a esconder, donde te gustaba jugar? En la panadería, en la panadería de mis tíos, que está en la entrada de la casa, hay una panadería. Y ahí, por lo regular, siempre me la pasaba y metida. ¿La panadería es de tus tíos o de tus papás también? Bueno, mis papás trabajaron un tiempo ahí con mis tíos en la panadería, pero la panadería es de mi tío. ¿Nunca te llamó la atención hacer pan o algo así? Mi papá tuvo panadería, hubo hace un montón de tiempo, pero no, nunca me llamó la atención el pan. Ni comerlo. Con eso te digo que no me gusta ni comerlo. Yo digo de lo mismo de que toda mi familia es panadera, entonces, pues, puro pan del diario, así como que no, hasta la fecha no me gusta. Oye, ¿en la escuela cómo eras? En la escuela era yo, entre, ¿cómo se podría decir? Pues, muy callada, muy seria. No me gustaba hablar con nadie. Bueno, solamente que tuviera yo una amiga con la que me llevaba yo súper bien, es como platicaba yo así, pero por lo regular era yo muy callada. ¿Y eras estudiosa? ¿Te gustaba la escuela o no? La verdad, sí, me gustaba la escuela. Desafortunadamente ya no la terminé, pero sí me encantaba, bueno, el estudio. ¿Hasta qué año estudiaste? Pues, yo estudié hasta tercero de secundaria. Ya no lo terminé porque, bueno, como todo, ¿no? Me junté muy chica y salí embarazada, entonces ya no pude terminar mis estudios. Estaba yo a tres meses de terminar la secundaria y ya no pude terminarla. ¿A los cuantos años? ¿A los 15? A los 15, precisamente. Te comiste la torta antes del recreo. Exactamente. ¿Y tus papás qué te dijeron? Pues, la decepción más fue para mi papá, porque, pues, siendo su única hija, pues, que le hubiera salido con esa situación de quedar embarazada, pues, ahora sí que fue. Él fue el que me dejó de hablar como un año. Después de que me alivié, ya fue como más o menos me empezó a hablar, pero de hecho me dejó de hablar, no me hablaba. Y mi mamá, pues, mi mamá se fue así que me apoyó un poquito más, ¿no? Ya saben, como las mamás somos como más arcahuetas, me parece, que a los hijos fue la que me apoyó más. ¿Y cómo te sentías de que tu papá no te hablaba? Pues, me sentía yo muy mal, ¿sabes por qué? Porque yo desde niña conviví más con mi papá, por el hecho de que él también fue luchador. Entonces, siempre estaba yo con mi papá, me iba yo al gimnasio con él, aunque no entrenaba, no me gustaba hacer deporte, pero siempre iba yo con él a entrenar, me llevaba a las luchas, me llevaba con él a sus eventos de lucha y todo eso. Entonces, pues, sí me sentí súper mal, porque imagínate, un año sin poderme hablar, pues, sí sentí de la patada. ¿En qué nombre luchaba tu papá? Mi papá luchaba como el hechicero maldito. ¿Allá en Puebla? En Puebla. Perfecto. ¿Y cuándo nace tu hijo o hija? ¿Qué fue la primera? Fue mi hija, mi hija. ¿Qué sentiste cuando la tuviste en tus brazos? Pues, me sentí rara, la verdad, ya que nunca me imaginé poder cargar una cosita muy pequeña, porque mi hija nació muy chiquita. Entonces, sentí a la vez muy raro, pero a la vez obviamente sentí yo mucha felicidad, porque pues ahora sí que dije, yo misma teniendo un bebé, o sea, yo pude tener un bebé así como que era, no me la creía. Pero fíjate que sí me sentí muy contenta. Oye, ¿y después qué hiciste de tu vida? ¿Qué pensaste hacer? ¿Dedicarte a la casa? Pues, fíjate que, bueno, viví con el papá de mi hija. Me junté por mi mamá, porque mi mamá, bueno, es de las personas que ya la regaste con este hombre, ahora te amuelas y te quedas ahí, ¿no? Entonces, pues, me quedé cuidando a mi hija y, pues, a los labores del hogar sentí como que todo se me había cerrado. Y dije, no, pues ahora ya me pregué yo solita y pues ahora me quedo aquí en mi casa. ¿En qué momento dice? En mi casa. ¿Manda? ¿En qué momento dice, Lucy, se me cerró todo, pero lo tengo que abrir? Pues, prácticamente eso ya fue cuando tuve a mi segundo hijo. O a los dos años, fue cuando tuve el segundo niño, fue cuando dije, ¿no? Porque veía yo a una compañera aquí en Puebla que también tenía la misma edad que yo y tenía ya dos hijos. Entonces, se hace cuenta que veía que a pesar de que ella tenía dos hijos, ella estaba en el gym constante, le gustaba entrenar, tenía un cuerpo, pues, un cuerpo muy, muy bonito y todo. Entonces, fue como que mi inspiración. Dije, oye, pero si ella puede, yo, ¿por qué no? Entonces, fue cuando me empecé poco a poquito a ir abriendo, abriendo, abriendo y dije, no, tengo que hacer algo. Y fue cuando empecé a entrenar. ¿Te separaste del papá de tus hijos? ¿Manda? ¿Te separaste del papá de tus hijos? Me separé a los, pues, prácticamente me alí, bueno, tuve a mi segundo hijo, tuve al tercer hijo y me separo. Por aquí tuve al tercer hijo y me separé, luego, luego. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía yo 17, 18. ¿Y la separación por qué se da? La separación se da porque el papá de mis hijos, obviamente, pues, es mayor que yo, ¿no? Yo era una chamaca y él me doblaba la edad. Y aparte porque, bueno, él también es luchador y le gustaba mucho tomar. Entonces, pues, no me gustaba en la forma que tomaba de exceso. O sea, siempre tomaba y se quería, bueno, se ponía pesado y no me gustaba. Entonces, eso fue lo que me orilló a, pues, ahora sí que a dejarlo. Y como, más que nada, porque en mi casa, en mi familia, bueno, mi papá no toma, no fuma. Entonces, como que, y luego, pues, yo tomo, yo no, bueno, ahora sí ya más o menos tomo, pero antes no tomaba yo. Entonces, para mí era como un mal ejemplo hacia mis hijos. Y como este hombre no quería dejar el vicio, bueno, era el cole, entonces, voté por mejor separarnos y cada quien está en su vida. ¿Y cómo se vuelve la vida de una mamá soltera a los 18 años? Pues, se vuelve muy difícil porque yo no trabajaba yo porque, pues, por ser hija única, pues, mis papás me daban todo, ¿no? Yo nada más estiraba la mano y me daban todo. Y cuando me junto, pues, el papá, pues, era el que, el papá de mis hijos era el que me mantenía. Cuando yo me separo, se me cierra otra vez, se me cierra todo el mundo. Porque dije, ¿ahora qué voy a hacer con tres hijos? Y luego, al principio, hubo muchos problemas con el papá de mis hijos porque no me pasaba pensión alimenticia, no me quería dar dinero. Entonces, pues, dije, ¿qué voy a hacer? No sé trabajar, no sé, no sé hacer nada. Soy inútil prácticamente, ¿no? Y de ahí me nace la locura y me voy a México con 200 pesos. Me voy a México a buscar un sueño que era, dije, voy a entrenar lucha libre y, pues, a lo mejor voy a llegar a ser grande y con eso voy a mantener a mis hijos, ¿no? Entonces, dejo a mis hijos con mi mamá, los dejé pequeñitos y, pues, más que nada con el recién nacido que tenía meses, lo dejé. Y me fui con 200 pesos a la Ciudad de México a buscar supuestamente suerte, que creo que no la encontré muy bien porque, pues, como todo, le sufrí, ¿no? Me quedaba yo a dormir en la teléfono. A ver, creo que se cortó. Y este... A ver, perdón, Lucy. ¿Dónde te quedabas a dormir? Es que se cortó. A ver. No, ya te perdí otra vez. Si me escuchas, si te puedes desconectar y volver a conectar. Ya. Ahí está. Ya. Ok. ¿Dónde te quedabas a dormir? En la terminal de autobuses, en la TAPO. Él me quedaba yo a dormir. Llegaste aquí a... Dime, dime. ¿Manda? Una semana, ahí, así. Ajá. ¿Y aquí con quién...? ¿Qué llegaste a buscar? Bueno, el sueño, pero llegaste a un gimnasio. Después, después, bueno, ahí mismo en la terminal de autobuses, sin querer, yo me encontré a un luchador, a un amigo, que era, bueno, amigo de mi papá y de mi expareja. Y él me preguntó y me dice que qué yo hacía en Puebla, ¿no? Y pues le dije que, pues, quería, perdón, que qué hacía yo en México. Y pues le dije que... Pues me había yo separado y pues le expliqué. Y me dijo que a dónde me estaba yo quedando. Le dije que no tenía dónde quedarme. Y él me dice, si quieres, pues, te doy un espacio en la casa. Al principio fue desconfianza porque dije, ¿cómo me voy a ir a tu casa, no? Me dice, no, no te preocupes. Allá con mi esposa hay un espacio. O sea, ya te quedas, dice, y vemos, a ver. Ok. Entonces me fui con esta persona a su casa. Esta persona tenía un puesto de tamales. Era tamalero, aparte de luchador. Y me enseñó el oficio de los tamales. Y entonces empecé a trabajar con él para obtener un poco de dinero. Porque pues ya no tenía yo los 200 pesos con los que me había yo ido. Si ya se me habían acabado. Entonces me puso un puesto de tamales y les ayudaba yo en la casa. Hasta que después él me dijo, vamos a entrenar. Digo, ¿qué? Y me dice, vamos al gym Guerrero. Digo, ok, me parece perfecto. Entonces me dice, vamos, agarra tu maleta y vamos. Me llevó. Ahí conocí a Pequeño Pierrot. Que él fue que, pues, prácticamente fue mi profesor. Entonces ahí con él empecé a entrenar. Empecé a entrenar de lleno, de lleno. Y pues me dediqué al oficio de vender tamales. ¿Y en qué momento debutas? ¿Ya habías debutado aquí en Puebla o...? No, seguía yo en México. Yo debuté en Puebla. Pero prácticamente yo, haz de cuenta que ya después cuando yo ya tenía yo una vida, no muy estable. Pero, bueno, ya ganaba yo más o menos un poquito más de dinero y todo eso. Entonces venía yo porque, venía yo a ver a mis hijos. Venía yo a dejarles dinero, a visitarlos y todo eso. Entonces se me da la oportunidad de un luchador de triple A que me dice, oye, dice, te he visto en México que entrenas en el fin Guerrero con Pequeño Pierrot. Le digo, sí. Dice, me gusta tu trabajo. Dice, tengo una función en Puebla, en San Martín, Texmeluca. ¿Te gustaría? Digo, ah, digo, pero lo que pasa es que todavía no lucho. O sea, estoy entrenando, preparándome. Dice, no, dice, pues para mí ya estás excelente. Dice, te he visto y le echas muchas ganas. Me dice, no te preocupes, yo te voy a meter al programa. ¿En serio? Sí, yo te meto al programa, ok. Entonces él fue el que me dio la oportunidad de debutar aquí en San Martín Texmeluca en Puebla. Y ahí fue donde hice mi debut. ¿Con qué nombre? Empecé con, precisamente con el de Amazonas, nunca he cambiado mi nombre, siempre he sido el mismo. Oye, ¿y cuánto tiempo pasó que estuviste entrenando aquí en México? En México estuve año y medio, cerca de dos años, casi dos años estuve allá, entrenando. Y pues poco a poco fui conociendo a bastantes personas en el gimnasio y me invitaban a funciones. De hecho, trabajé con Luna Mágica. Y ella fue la que, gracias a ella, también me daba mucho trabajo de luchas. De luchas, entonces, pues es más o menos como fui conociendo y me fui fogueando un poquito más en la Ciudad de México. Pero estuve casi dos años. ¿Y decidiste ya regresarte a Puebla cuándo? Después de esos dos años, decidí regresarme a Puebla. ¿Por qué? Porque ya los últimos meses que pasé en México, ya era muy difícil en la forma de que venía yo a ver a mis hijos. Y mis hijos estaban chiquitos. Entonces, se hace cuenta que cuando me iban a dejar a la terminal, pues sentía yo feo, ¿no? Lloraba yo porque luego les decía yo a mis hijos, regreso en ocho días. No, mamá, es que no vas a regresar en ocho días. Digo, no, es que voy a traer más dinero y ya vengo. Y sentía yo feo, ¿no? Porque, pues dije, no tengo más dinero como para llevármelos a la ciudad, ¿no? Entonces, pues no. Entonces, más que nada fue por, porque ya extrañaba yo a mis hijos, la verdad. Dije, a lo mejor, pues mi mamá me decía, es que tus hijos te necesitan. Tienes que estar al pendiente, están chiquitos. Y aunque sea con frijoles y huevo, aquí en la casa, pues, pero es que estate con tus hijos. Velos, no los dejes porque, pues, necesitan de ti. Y, pues, el papá, pues, no está. Entonces, más que nada, esa fue la razón por la que yo me regresé a Puebla, por mis hijos. Porque estaban muy chiquitos y, pues, obviamente necesitaban de mí, de que yo estuviera yo al pendiente. Y hoy en día, ¿cómo es la vida de Lucy? Hoy en día, pues, fíjate que feliz, contenta, porque me regreso de la Ciudad de México y al año conozco una persona, que ahora obviamente es mi esposo. Y me, bueno, fue una, así como que una, un encuentro así, no sé si por obra del destino, ya tenía planeado todo esto. Pero lo conozco y como a los dos meses me pide matrimonio y me acepta con mis hijos. Me aceptó con mis hijos, sin importarle que, pues, yo ya no puedo yo tener también más hijos. Y me aceptó. Entonces, me propone matrimonio aquí en Puebla, en una función donde yo me presenté, arriba del ring, me propone matrimonio. Y me caso. A los dos años me casé. Y, pues, hasta la fecha, a ver mi vida pasada, ahorita ya tengo una vida estable con una pareja que, pues, me apoya en mi deporte, con mis hijos, estar pendiente de mí y todo. Entonces, pues, ahora, pues, te puedo decir que soy, pues, sí, estoy muy feliz. Ya nada más, por último, cuéntame la parte esta de la Adelita, por favor. Ah, la Adelita, eso fue hace como tres años. Yo me metí a entrenar a la Arena Puebla. Me metí a entrenar a la Arena Puebla y después de dos meses de entrenando ahí... Se te volvió a ir el audio, no sé si le moviste el micrófono. Tu forma de luchar, tu forma de entrenar, tienes todo. Le digo, ¿a poco? Me dice, sí. Me dice, oye, dice, ¿te puedo hacer una propuesta? Digo, sí, dime. Dice, es que yo voy a formar el Batallón de la Muerte. Y necesito una Adelita, una luchadora con estatura, así como tú, que sea ruda. Y, pues, obviamente, que sea ruda, pero que también tenga esa chispa de hacer reír a la gente. Entonces, le digo, pues, va, sí. Dice, pero vamos a empezar aquí en Arena Puebla. Dice, entonces, la verdad, es una oportunidad para ti, porque tú sabes que es la empresa del consejo y te va a dar mucha publicidad y todo eso. Pero no va a haber dinero de por medio. Ahora sí que para todo tienes que invertirle y todos los vestuarios los vas a sacar de tu bolsillo. Y, pues, yo feliz con tal de estar ahí en la Arena Puebla, aunque sea de valer, dije, va. Y fue como acepté. Y fue algo tan repentino que cuando me da la noticia él, bueno, me avisa, como a los 15 días, se presenta el Batallón de la Muerte en la Arena Puebla. Y fue cuando él me dice, no, es que ya te presentas con nosotros. Digo, no, pero es que, no, ya te presentas. Dice, ya, vámonos, vámonos, va. Entonces, fue como así. Me presento en la Arena Puebla con el personaje de una revolucionaria, que, bueno, fue el nombre de Adelita, Adelita la Poblanita. Así la habían puesto, bueno, los comentaristas del CML. ¿Quiénes eran? Porque se cortó ahí. ¿Quiénes son los del Batallón de la Muerte? Es Rey Apocalipsis y Toro Bill Jr. Ok, ¿y el que te pidió fue Rey Apocalipsis? Rey Apocalipsis fue el que me da, este, bueno, el que se fijó en mí, para que yo teniera, bueno, para que yo llevara yo ese papel de Adelita la Poblanita. Oye, ¿y tus hijos hoy en día? ¿Qué te dicen de su madre? Pues hoy en día, pues más que nada mis niños, los niños. Porque la niña, pues la niña es muy seria, la niña es como que de otro mundo, ¿no? Casi ella nada más pasa de celular y de la música. Los niños son los que son muy contentos porque les, bueno, les gusta la lucha libre, ¿no? Ya que, pues, el papá también, pues, es luchador y, pues, el abuelo y, pues, yo, entonces, mis hijos. Pero, pues, hoy en día yo siento que mis hijos están muy contentos, ¿no? Porque, de hecho, hasta se reían de mí cuando me veían, cuando el personaje de Adelita, me decían mis hijos, oye, es que te ves bien chistosa en la televisión y este y el otro. ¿Y a poco eres tú? Digo, no, sí soy yo. Entonces, bueno, prácticamente a como estaban antes, bueno, pues yo los veo muy, muy felices con el deporte que tengo. ¿Piensas con heroínas regresar a México en busca de ese sueño, culminarlo? Pues, fíjate que sí. De hecho, esa es mi idea. Esa es mi idea. Seguir con el sueño, con el objetivo que, con el que un principio fui a la Ciudad de México, ¿no? Y, pues, ahorita sí. De hecho, es mi idea, ya que ahorita estoy en heroínas, es, bueno, ir a México, entrenar, este, prepararme un poquito más, aprender más, conocer a mis compañeras y a todos para, o sea, ¿por qué no? A lo mejor, si se llega una oportunidad, no sé, en México, pues, aceptarla. Al fin de cuentas, yo siempre lo he dicho, me gustan, bueno, me gustan los retos, ¿no? Y, pues, a eso soy, ¿no? Los retos me gustan y si se puede, me dan una oportunidad, ¿por qué no? Adelante, tomarla.